Buenas cabros, Mr. Carlos al habla, y sean bienvenidos a un nuevo video de Killing Floor 2, sobre el parche de navidad de este año, el cual trajo consigo 6 cosas, 4 armas, un mapa y un jefe nuevo. Tengo poco y nada que decir del nuevo mapa, fue el ganador de un concurso de mapas en la comunidad de Steam, y cuenta con un kut'hulu gigante y con una mezcla agradable de lugares abiertos y cerrados, se siente como una mansión Volter 2.0. En cuanto al nuevo jefe, esta es la matriarca, y es quizás el jefe más complicado hasta ahora junto con Hans. Sin embargo es una pelea algo peculiar, ya que es la única donde el jefe es más complicado al comienzo de esta que al final. La jefa cuenta con un escudo al comienzo de la pelea, ya causará ataques en su mayoría a distancia, los cuales meten mucho daño sobre todo el de fuego, pero no podrá usarlos cuando te pongas detrás de cobertura, haciendo que este jefe sea muy peligroso en lugares abiertos. Cuando el escudo inicial se destruye, podrás hacerle daño a la máscara y al cañón. Cuando la máscara se destruye, muestra la cara y podrá recibir daño directamente a la vida, y cuando el cañón se destruye, ya no podrá usarlo y estará obligada a usar ataques cuerpo a cuerpo, sin embargo el cañón se destruye de todas formas cuando su vida baja lo suficiente. Cuenta además con un tentáculo con un alcance muy grande y con una invisibilidad en su tercera forma cuando se comienza a desesperar, y durante la pelea la jefa spawnea edars cuando se destruye su escudo inicial y cuando su vida baja lo suficiente, así que ten mucho cuidado con los edars que atrapan, sobre todo cuando el jefe aún cuenta con su cañón, y mi opinión ante el jefe es que es definitivamente mejor que la abominación y el rey fleshbound. Y en cuanto a las armas, añadieron cuatro, dos variables hrg y dos armas de vago o DLC. La primera arma hrg es la winter bite para pistolero, es como la escupe fuego pero escupe hielo, y tengo una pregunta legítima si pistolero era una de las clases más fuertes objetivamente hablando, ya que cuenta con una cantidad saludable de armas de las cuales puedes escoger versiones duales y singulares, y además cuenta con velocidad de movimiento, la cual es muy útil en este juego. Y la pregunta es, ¿realmente era necesario darle una forma de aturdir enemigos casi a voluntad a esta clase? Las winter bite son armas buenas, de hecho son armas muy buenas, cada una pesa 2 kilogramos y dan la oportunidad de aturdir muchas cosas, incluyendo a enemigos grandes, y estoy seguro que algunos jefes igual, pero no he probado. Apunta a los pies para no enrabiar a los enemigos grandes, y si no hay basura cerca, puedes matar a casi cualquier enemigo de forma segura, y no me refiero solamente a pistolero, sino a cualquier otra clase que quiera llevar el arma. Definitivamente es un arma rara y no sé qué pensar de ella, o puede ser muy OP por su peso y posibilidad de aturdir de forma muy fácil, o puede que nadie la use solamente por sus animaciones incómodas o porque no haga mucho daño en sí, pero de que tiene potencial, tiene. Y además deja el lanza hielo algo obsoleto, ya que si quieres congelar, esta arma pesa mucho menos, es mucho más barata y tiene un rango mucho mayor. Oye, hagámosle escupar fuego, pero en vez de escupar fuego, que escupa hielo, ooooooooh, no sé qué están pensando. La otra arma HRG es la incisión, una railgun para médico que también cura. Esta arma cuenta con un alto daño tipo EMP, y si haces la prueba, puede decapitar a un Skrake sin que este se enoje porque va a estar en un estado constante de electrificado, y lo más interesante de esta arma es que el dardo que usa para curar cuenta con un buen daño, pudiendo decapitar a varios enemigos basura, y los dardos también cuentan con un poder de aturdimiento muy alto, por si quieres usarlos para botar a los enemigos medianos más hinchapelotas. El arma es muy buena, sin embargo, como médico, es situacional sobre si deberías llevarla o no, ya que el HM Tech 501 sigue siendo de las mejores armas de médico si juegas en un mapa medianamente cerrado. Sin embargo, el incisión es repulento, así que deberías considerar llevarlo aun que sea con superviviente de vez en cuando. Y mi mayor queja ante esta arma es que es tan fea la pobre, las otras armas HRG se ven significativamente diferentes a la versión normal, pero esta apenas se cataloga como en recolor. Las otras 2 armas son el Mosinagant y el combo de Glock 18 con escudos antidisturbios para tirador y SWAT respectivamente. Dos armas que la comunidad viene pidiendo desde hace muchos años y finalmente aparecen en el juego, para desgracia de todos, costando 10 dólares cada una. El Mosinagant tiene la particularidad de tener una bayoneta, y de ser lo suficientemente resistente como para poder bloquear con el arma al parecer. El golpe con la culata del arma se reemplaza por la estocada de la bayoneta, y tiene el daño suficiente para poder matar crawlers de un solo golpe, y el parry reduce bastante el daño, definitivamente más que el cuchillo, pero… el arma tiene algo… no sé, realmente me cuesta describirlo, pero el arma no se siente tan bien como debería. Realmente no sé cómo explicarlo, pero algo tienen las animaciones, el sonido o la mezcla de eso que hace que… podría ser mucho mejor viniendo de este juego, pero no tengo idea por qué me incomoda tanto usar este arma. El daño está bien, la recarga es decente, la cadencia no es mala, pero cuando la usé por primera vez dije, oh la cuestión, venga, y no sé por qué, y la última arma es la glock con escudo antidisturbios. Esta arma es algo incomoda al comienzo, pero esto se debe a porque es única en su tipo y no porque tenga algo raro en su diseño. La pistola cuenta con una cadencia muy alta, casi al mismo nivel que la vector, y cada vez que apuntas con la mira te permite usar el escudo, el cual reduce el daño que recibes de frente en un 40%. Sin embargo, no puedes hacer parries con esta arma, solamente bloquear, por lo que siempre será un 40% de reducción de daño, y también al comienzo es incómodo bloquear usando clic derecho en este juego. Y también la habilidad de nivel 5 de squad, que aumenta tu velocidad apuntando, puede servir con esta arma, para que al menos se sienta menos incómoda, aunque recuerda que la otra habilidad te da un 35% de reducción de daño de forma pasiva siempre que tengas armadura, la cual se acumula con el escudo, así que tampoco veo que valga la pena, por si pensaste en hacer eso. ¿Y las armas valen la pena? Sí, siempre y cuando las encuentres a un dólar y medio como máximo, ya que el dólar está re caro, y viendo cómo venden las armas usando las transacciones de Steam, el dólar afecta mucho el precio, a diferencia de cuando se venden juegos o DLCs desde la misma tienda. Si me preguntas a mí cuál de las 4 armas actuales valen la pena, creo que las pondría en este orden. Pero por supuesto esto es solamente mi opinión, y si quieres formar la tuya, puedes probarlas en single player. Yo por ejemplo no he comprado ningún arma ni pienso hacerlo, simplemente vea el modo solo o single player, copia y pega los comandos que aparecen en la pantalla o en la descripción del video y pruébalas. Ten en mente que durante esta partida no vas a ganar experiencia, ítems de Steam, dinero de bóveda ni nada por el estilo, pero esto se puede hacer desde hace meses y no hay ningún tipo de castigo para ti como un backbun entre comillas, así que si no lo han arreglado entonces supongo que no les importa, como el rifle Helios, va a pasar casi un año y sigue teniendo el bug de que el golpe de la culata tiene un delay asqueroso. Y viendo como no hubieron cambios a clases o armas que ya existían, soy Mr. Carlos, y aparte de la matriarca y la incisión, terrible penca al parche. Así que nos vemos en el próximo video, te hito. ¡Gracias!